Hablar del don de la paz es hablar de algo gratuito que Dios nos regala, pero la paz hay que cultivarla, la paz hay que alimentarla, porque la paz es una gracia de Dios. Dice la palabra en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, se la doy yo. Como una manera de indicar que la paz que encontramos en el camino de Dios es una paz gratuita, es un don, es una gracia. Bueno, ahora nosotros a veces decimos yo quiero paz, déjenme tranquilo, no es una paz, esa paz está retosando en el vaivén humano que nos hace entender sencillamente que bueno yo no quiero esto, no quiero aquello, yo quiero paz. No, no, la paz, la paz viene de Dios y miramos, uno tiene y uno mira a tanta gente que anda intranquila, que anda perseguida, que anda atribulada, no tiene paz, porque hay una situación interior que le está apartando de Dios y que le está quitando a Dios. Cuando Dios no está en nuestra vida no puede haber paz, mucha gente que entran a su casa y no encuentran paz, que ven a sus negocios y no encuentran paz, mucha gente que siente que cuando van a alguna parte sienten intranquilidad, ah porque Dios no está y cuando tú sientes a Dios, cuando tú tienes a Dios, tú capta donde puede o no puede haber paz. Por eso cuando una gente está llena de Dios, capta cuando hay o no hay brujería, cuando está el mal y cuando no está el mal, o sea cuando está el bien. Importante, porque la paz viene de Dios, porque la paz dice el Señor, yo le doy la paz no como la da el mundo, se la doy diferente, como indicando la paz es Dios, la paz es Jesucristo. Y es lo que hace falta entender, que cuando nosotros caminamos en presencia de Dios, siempre tendremos paz y vendrán tribulaciones y tendremos paz y vendrán persecución y tendremos paz. ¿Por qué? Porque yo tengo mi corazón lleno de Dios, porque yo vivo en mi interior con Dios en mi vida y entonces eso indica que donde quiera que yo vaya, yo voy a encontrar paz y yo voy a tener paz. Por tanto, miremos, hay momentos en que en tu vida te falta comida pero tienes paz, viene una enfermedad que va a acabar con tu vida pero tú tienes paz, viene una situación que quiere derrumbarte pero tú tienes paz. O sea, indicando la paz me viene de Dios y la situación que me rodea, por grande que sea, no puede quitarme la paz, porque la paz significa yo estar en Dios, vivir en Dios, caminar en Dios y vivir lleno de Dios. Eso es la paz. Y es importante mirar, es importante tomar conciencia de que cuando yo ando en Dios, cuando yo camino con Dios, nada ni nadie me puede apartar y quitar la paz, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo cuanto puede existir. Dios está por encima de un problema, de una enfermedad, de una muerte, está Dios. Eso indica entonces que Dios no me abandona, que Dios no me desampara, que Dios siempre está conmigo, que vendrá momentos difíciles, pero como yo estoy lleno de Dios, es como yo tener realmente una pared, una muralla que me hace echar, que me hace como enfrentar lo que me va a llegar porque si Dios está conmigo nadie puede estar contra mí. Como indicando, nadie puede quitarme la paz, ni una enfermedad, ni una situación de deuda, ni la falta de comida, ni la falta de ropa, ni la falta de casa, nada puede quitarme la paz. La paz me la da Dios, la paz me la pone Dios, porque Dios es la paz. Quiero indicarte ahora hermano y hermana, que no te angustie por lo que te llegues, no te angustie por lo que te vengas, no te angustie por lo que está viviendo. Sencillamente abre tu corazón y deja que Dios sea realmente tu paz y no te olvides que nadie te apartará de Él, porque tú has entendido que si tú estás en Dios, si tú caminas en Dios, bendito sea Dios, nadie y nada te apartará de Él. Que Dios y María te bendigan siempre.